Y vamos a enviarle un saludo a toda la gente por acá de Chicago, claro Y como dijo Memo, ¡hora músicos corrones! Y para que me basta si con dos cachetadas tengo Y déjeme el agarro de la aspertina viejita chula Y hay que quitarnos el sombrero pa' que no haya músicos corrones Y como dice que dijo, ¡a correr mis renados! Y arremanguese el vestido mi alma que vamos a brincar el charlo ¡Órale compadre Toni! ¡Qué bonito Pita! Lástima que sea músico borrón ¡Hoo! ¡Ha ha!